A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas a ver No te asustes si la ropa se levanta Dama el bajo si te meta por los pies Tú teniendo perro, mélamelo lento Que los cuerpos STVE saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Dame otra vez Dame otra vez No vamos pa' la esquina Venga rebotando, tomo gelatina Tú sigas curando, tomo medicina Sigue bajando que me voy yo voy pa' encima, 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 encima Si te traigas por atrás, yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Tra-ca, 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 tra-ca Dale pa' abajo nomás, no importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen El mundo no se espera más cuando nos lucen Apágamela, ajá, ajá, apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Tra-ca, 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 tra-ca rica Tra-ta, dámelo otra vez Tra-ca, tra-ta, tra-ta, tra-la Dejemos la pena pa' después Tra-ta, tra-ta, tira-la, tra-ca rica Aráenelo otra vez Tra-ta, tra-ta, tra-la, tra-la No vamos pa' la esquina, agarra' rebotando Como gelakima Tu sigue currando como medicina Sigue bajando que me muero voy pa' encima Encima, encima, encima A-A-A-A-A, apágamela A-A-A-A, apágamela A-A-A 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 T-T-T-T-Tamela otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después